Chani... 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 Chene... Chene... Muy bien. Y la otra parte diría... ...hombre, Jusco, hombre... ...Jusco es... ...Cehen... A ver... ...combre, Jusco, hombre, Jusco, es... Chene... Bien. Estadía... A ver si me sale bien. Porque luego hay que ir haciendo otra vez mas rápido. Y con palabras. ¡No, no, no! ¡No, no, no!